Atención, seco la banda, seco, seco la banda, seco, seco la banda Atención, seco la banda, seco, seco la banda, seco, seco la banda Este es la W04, Sacramento, California, que llama Y sintoniza la frecuencia W04, Sacramento, llama Y sintoniza, muy buenas tardes Vamos a estar atentos, la W04 W04, Sacramento, California, 671 Portable, liviano, Buffalo, Nueva York Wow, muy bien, Buffalo, New York Un saludo, 671 Portable, estoy copiando muy bien Aquí en Sacramento, California Cosa que no te imaginas del gusto que me da De que te esté copiando también por acá Un saludo muy cordial, 73 Adelante, 671 No te imaginas del gusto que me da No te imaginas del gusto que me da